Mis amigos que visitan Aprendiendo con Cristal como están, espero que se encuentren muy bien en este día tan bonito porque les quiero mostrar una puntilla que va a quedar preciosa, es sencilla aunque se ve un poquito complicada pero la parte de aquí arriba no es tan difícil de realizar así es que voy a mostrarles el paso a paso y me dicen por favor qué color le pondrían a esta punta que la hiciera resaltar aún más. Entonces vamos a ver nuestro paso a paso y me dejan por favor sus comentarios. Para empezar nuestra puntilla vamos a hacer un punto de inicio y tres cadenas. Tomo hilo y vamos a pegar más o menos unos tres dedos ahí, más o menos por aquí. Pegaremos un punto alto, dos puntos altos, tres puntos altos y cuatro. Cuatro puntos altos en total. Así. Volteo. Una, dos cadenas y sujetando toda la cadena que habíamos hecho anteriormente vamos a hacer tres puntos altos. Y el punto número cuatro lo vamos a pegar exactamente en la cadena. Esto es para que no se nos vaya a soltar los puntos que ya realizamos. Volteo nuevamente, vamos a hacer tres cadenas y estos cuatro puntos que tengo aquí también los vamos a realizar. Vamos a empezar con un punto alto, un punto alto, un punto alto, un punto alto, uno, dos, y tres cadenas. Para tener en total siete puntos, dos cadenas y voy a dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco en el punto número seis. Vamos a pegar un punto alto, un segundo punto alto, un tercero. Y un cuarto, cuatro puntos altos en total. Ahí está. Así. Volteo nuevamente, dos cadenas, tres puntos altos aquí dentro del espacio. Uno, dos y tres puntos. Y el cuarto lo vamos a pegar en el primer punto que tenemos aquí, un punto alto. Para tener en total cuatro puntos altos. Dos cadenas y voy a dejar uno, dos y en el tercero pegamos. Para poder tener nuevamente cuatro puntos altos sobre este lado. Ahí van, dos, tres y el punto número cuatro. Ahí está. Cuatro puntos en total para tener esto. Volteamos. Hago estos cuatro puntos altos. Empezamos con tres cadenas. Un punto alto. Dos puntos altos. Tres, tres puntos altos. Y cerramos con dos cadenas, un punto alto. En esta vuelta nos van a salir dos cuadritos. Así es que vamos a tener esta parte en el espacio cuatro puntos altos. Dos, ahí van, tres y cuatro en total. Vamos a tener esto en un inicio. Dos cadenas, tomamos hilo y vamos a pegar justo antes de la esquina para tener cuatro puntos altos en total. Ahí va, uno, dos, un tercer punto alto y cerramos con un cuarto. Así. Volteo, dos cadenas, cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. En esta vuelta nos saldrán tres cuadritos. Ahí está. Uno, dos cadenas. Un punto alto. Dos cadenas. Un punto alto. Y los cuatro puntos que tenemos aquí, igual los vamos a realizar. Ahí van tres. Y cuatro. Así. Volteamos. Tres cadenas. Y tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Dos puntos altos dentro. Y uno. En el punto alto. En el punto alto. Dos dentro. Un punto alto. Uno. Dos. Y estos cuatro. Y estos cuatro que tenemos aquí, también los hacemos en la parte de arriba, uno sobre otro. Uno más. Y uno más. Ahí está. Dos. Dentro del espacio, tres puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Y tendremos esto, miren. Ahí está. Lo primero. Dos cadenas. Y sobre el otro lado. Y sobre el otro lado, pegamos en el siguiente puntito. Nuevamente vamos a realizar cuatro puntos altos que van pegados a la tela. Van dos. Tres. Y cuatro. Ahí está. Volteo. Dos cadenas. Y dentro del espacio, haré únicamente tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y uno en el primer punto. Para tener cuatro. Así. Y aquí vamos a empezar a hacer nuestro motivo completo. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, catorce y quince. Quince puntos altos en total. Estos quince puntos los vamos a pegar exactamente en uno, dos, en el puntito número tres. Y lo haremos con un punto deslizado. Y con deslizado subiré tres. Uno. Dos. Y tres. Volteamos. Estos quince que hice son los mismos que voy a realizar aquí en esta parte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Quince en total. Tomamos hilo y estos cuatro puntitos los hacemos también aquí. Con un punto alto. Dos. 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 Y el punto número cuatro. Uno. Dos. Dos. Tres. Para tener exactamente siete. Dos cadenas. Y uno, dos, tres. Más o menos tres espacios le vamos a dar para que no se nos vaya a jalar aquí en la esquina porque ya ven que luego se jala un poquito. Y hacemos cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, y el cuarto. Ahí está. Así. Volteamos y nos va a salir nuestro primer cuadrito. Son dos cadenas. Tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y el punto número cuatro. Dos cadenas. Y pegamos. Y los cuatro puntos. Dos. Tres. Y cuatro. Y aquí en esta parte es donde vamos a empezar a trabajar nuestro motivo. Así es que vamos a ver cómo queda. Empezaremos con puntos altos, pero vamos a sujetar las dos cadenas. Entonces vamos a empezar así, miren. Un punto alto. Dos. Sujetando las dos cadenas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ocho puntos altos en total. ¿Qué van a quedar de esta manera? Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cadenas. Entonces tomo hilo y vuelvo a repetir estos ocho puntos altos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. A ver, ahí se nos jaló un hilito. Tengan cuidado en esto porque si no, nuestro tejido quedará raro. Se verá ese hilito jalado y no lucen muy bien. Vamos. Con tres, seis, siete. Y el punto número ocho. Así, miren. Pegamos. Vamos a pegar aquí uno, dos en el puntito número tres. Igual lo haremos con punto deslizado. Y subiremos tres con punto deslizado. Uno. Dos. Y tres. Volteamos. Tendremos hasta aquí esta parte. Ahora. Voy a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cadenas. Y voy a trabajar en el espacio. Vamos a hacer dieciséis puntos altos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Hacemos espacio para que quepa. Catorce. Quince. Y dieciséis. Dieciséis puntos altos en total. Quedarán así, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cadenas. Las mismas que hicimos en la parte de este lado. Pegamos estos cuatro puntos altos. No vamos a ocupar ninguno que esté de este lado. Y pegamos. Y pegamos. Y pegamos. Cuatro puntos. Ahí van dos. Tres. 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 Y cuatro. Dos cadenas. Un punto alto. Dos cadenas. Cuatro puntos altos. Tres. Tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más o menos la distancia será de ocho medios puntos. Pero ustedes pueden irle calculando. Dos puntos altos. Tres. Y cuatro. En total igual tendremos cuatro. Y hasta aquí, miren, tendremos esto. Volteo. Dos cadenas. Dos cadenas. Un punto. Dos. Tres. Y cuatro. En esta vuelta me van a salir dos cuadritos. Son dos cadenas. Un punto alto. Dos cadenas. Un punto alto. Dos cadenas. Cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro en total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son las mismas que vamos a realizar. Ahí, miren. Tomamos hilo y voy a hacer únicamente cuatro puntos altos. Uno sobre cada punto de abajo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Así, miren, tendremos esto. Ahora, en esta parte voy a hacer dos cadenas. Y justo en el punto que sigue, nuevamente repetiremos cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Dos cadenas. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Dos cadenas. Y cuatro puntos altos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Así, miren, quedará. Pegamos con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho cadenas. Y las pegaré en uno, dos, en el punto número tres, igual con punto deslizado. Y subimos los últimos tres. Uno. Dos. Y tres. Y esta va a ser nuestra puntada final, así es que checanla muy bien para que le salga igualito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y pegamos justo aquí, en el primer puntito, con medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, pegamos en estas dos cadenitas de aquí, jalamos y hacemos medio punto. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, en estas dos cadenitas que hicimos el medio punto, jalamos y cruzamos. Uno, dos, tres, cuatro. En estas dos, jalamos y cruzamos. Y se nos van a formar tres bolitas. Estas las vamos a pegar con medio punto justo en el punto número cuatro. Medio punto también. Y en el espacio pegaremos medio punto. Y en el primero, medio punto. Y repetimos lo mismo de aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Dos puntos, medio punto. Uno, dos, tres, cuatro. Estos dos, medio punto. Uno, dos, tres, cuatro. Medio punto. Y pegamos en este de aquí. Medio punto. Medio punto en el que sigue. Y medio punto en el primero. Repetimos lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Medio punto. Uno, dos, tres, cuatro. Medio punto. Uno, dos, tres y cuatro. Y medio punto. Y pegamos en el primero. Medio punto en el que sigue. Medio punto. Y finalizamos haciendo lo mismo. Les va a quedar de esta manera. Miren cómo se ve bonita esta parte de aquí arriba. Entonces, vamos a cerrar con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y aquí es donde nos formamos toda la línea con puntos altos. Entonces, empezamos con un punto. Y aquí es donde nos vamos a cerrar con un punto alto. Y aquí es donde nos vamos a cerrar con un punto alto. Ahí no se deja. Tres puntos. Y cuatro. Cuatro puntos altos. Y aquí lo cerramos con puntos altos. Ya saben que dentro de un cuadrito van dos puntos altos. y uno en el punto 2 dentro y 1 2 dentro y uno en el punto y estos 4 puntos que tenemos aquí también los realizamos y para finalizar 3 puntos altos 1 2 y 3 y tendremos esto miren hasta ahorita este es nuestro primer motivo ahorita 2 cadenas y ya saben la distancia son 3, 6, 7, 8 puntos que si su tela es un poquito diferente pueden hacer medir que será yo creo que como un centímetro y medio más o menos un punto a ver aquí no lo hicimos dentro tiene que ser dentro para que pueda lucir bien si lo hacemos afuera se jalan los hilitos y como que no luce tanto entonces tenemos nuestro primer motivo vamos a darle un pequeño jaloncito para que se pueda acomodar muy bien y va a quedarles de esta manera así es que ahorita voy a continuar con el segundo motivo y ya me dicen ustedes que les pareció y en qué color podrían realizarlo y en qué color podrían realizarlo para nuestro segundo motivo vamos a voltear dos cadenas y vamos a hacer tres puntos altos dentro uno dos tres y el punto número cuatro será aquí en el primer punto alto así como ya no tenemos que realizar hacia adelante porque ya está esta parte no como en un principio que tuvimos que hacer esta parte aquí únicamente vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece trece puntos que realizaremos y estos los vamos a pegar exactamente aquí en esta parte a ver con punto deslizado se va a pegar aquí dejando dos puntos como lo hicimos en esta parte de acá ahora voy a hacer un punto deslizado dos puntos deslizados y tres deslizados y volteamos y estos mismos puntos que hicimos que fueron trece vamos a hacer también trece más tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece y estos los vamos a pegar exactamente aquí donde empiezan los cuatro puntos altos así ahorita que agarremos vamos a agarrar estos puntos así es que no se preocupen hacemos los cuatro puntos altos tengan cuidado que no se salga el hilo ahí van tres y cuatro y tres puntos altos dentro uno dos y tres así miren de esta manera dos cadenas y ya saben estamos dejando tres seis siete ocho puntos tres seis ocho un punto alto dos dos puntos altos tres y cuatro así volteamos dos cadenas y tres y tres puntos altos uno dos y tres un punto en el primer punto alto dos cadenas y aquí ya se van a empezar a formar los cuadritos vamos a tener uno uno y volvemos a repetir cuatro puntos altos van dos tres cuatro cuatro y ahí estamos ahora de aquí en adelante vamos a hacer siete puntos altos miren van a ser así tomamos los dos puntos entonces empezaremos con un punto alto dos puntos altos tres cuatro cinco seis y un siete en total siete puntos altos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho cadenas y sobre este lado pegamos otra vez los siete puntos altos para tener la misma cantidad que aquí van dos tres cuatro cinco y van a ir jalando para que puedan entrar centrar todos los puntos van cinco seis y siete y ya tenemos miren estos completos pegamos en 12 en el punto número 3 con punto deslizado y con punto deslizado subimos uno dos y tres así volteo y sobre este lado hicimos tres seis ocho puntos aquí nada más haremos uno dos tres cuatro cinco y seis cinco y seis ya saben que aquí casi no se jala entonces vamos a tener esos puntos tomamos hilo hacemos un punto alto dos tres tres hasta completar dentro de este espacio 16 puntos altos entonces voy a realizarlos y ya les muestro así miren y repetimos uno dos tres cuatro cinco y seis seis cadenas tomamos hilo y pegamos en los cuatro puntos el que va a ser hacer hacia arriba una línea de puntos dos tres y cuatro dos cadenas y un cuadrito con un punto alto dos cadenas dos tres y cuatro y cuatro y cuatro así miren dos cadenas y pegamos tres seis ocho un punto alto un punto alto un punto alto un punto alto alto hasta tener cuatro así volteo dos cadenas dos cadenas un punto alto dos tres y 44 en total dos cadenas en esta vuelta nos saldrán tres cuadritos ahí va uno dos cadenas un punto alto dos cadenas un punto alto y aquí formamos los cuatro 2 3 y 4 así aquí nuevamente vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 cadenas y voy a pegar cuatro puntos altos uno sobre cada uno ahí va uno 2 3 y 44 puntos altos en total así y voy a hacer dos cadenas de separación continuamos en el siguiente punto y repito cuatro puntos altos ahí van uno 2 3 y 4 así 2 de separación y repito cuatro puntos altos 1 2 3 3 y 4 y ahí llevamos tres series de cuatro dos cadenas más y cierro con cuatro puntos altos 1 2 3 y 4 y aquí quizá me va a quedar un poquito más aguado quizá si se les quedará más flojito pueden hacer únicamente cinco cadenas que de este lado son las que voy a hacer tres cuatro cinco no tengan miedo a realizarlo 1 2 en el punto número 3 punto deslizarse y pegamos con punto deslizado hacia arriba 1 2 y 3 y volteó porque a medida que vamos subiendo quizá se haga un poquito más flojita así es que podemos disminuir un punto creo que hasta de acá abajo también podríamos disminuir lo serían cinco cadenas para que lo tomen en cuenta en sus siguientes motivos repetimos con 1 2 3 4 5 cadenas y pegamos en el primer punto medio punto y haré 1 2 3 4 y en estos dos puntitos o estas dos cadenitas vamos a cruzar medio punto 1 2 3 4 en el que sigue estos dos medio punto y tenemos tres puntitos que también los vamos a pegar aquí en los cuatro donde terminan medio punto hacemos medio punto en el espacio y medio punto en el punto alto y volvemos a repetir estos cuatro estos tres perdón cuatro cadenas tomamos estos dos hilos medio punto uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro este y este medio punto uno dos tres cuatro este y este medio punto y pegamos con medio punto más así medio punto aquí y medio punto en el que sigue y aquí si voy a avanzar estos dos puntos ya vieron cómo lo hice y ahorita les muestro cómo queda y miren tendremos esto ya corregí hice cuatro cadenas aquí y cinco en esta parte de cinco y cinco acá para que para que no se jale mire y ya ahí se ve muy muy bien no se jala para nada y si la dejaba como estaba pues iba a estar muy aguada así es que quisimos omitir eso y lo quise corregir pero les menciono para que ustedes también lo puedan hacer sale 1 2 3 4 5 pegamos un punto alto 2 y en esta parte vamos a hacer únicamente puntos altos así como los hicimos aquí entonces ya saben que en un cuadrito se rellena con 2 puntos 1 2 y un punto alto 2 puntos y un punto alto 2 2 y 1 y estos cuatro puntos también los realizamos que ahí van tengan cuidado de que no se salga el hilo siempre pasa eso cuando estamos tejiendo aunque tengas mucha habilidad pues llega a suceder así es que no se preocupen y dentro del espacio hacemos tres puntos ahí está entonces la puntilla quedará de esta manera miren como se ve tan tan bonita que seguramente llegará a ser una de sus favoritas lo sabe esta parte de arriba se ve muy diferente a algo que hemos realizado y luce muy pero muy bien así es que vamos a dar toda la vuelta y les voy a mostrar cómo la vamos a cerrar y